Bueno, muchas gracias por estar hoy con esta lluvia acá en parte de Los Patricios. Esta es una fundación que tiene tres museos bajo su órbitra. El Museo Demográfico de Dios en esta borda, que estamos cumpliendo 10 años de actividades. El Museo Fernando Pailet de Fotografía, que también cumple este año su presente universelo el 1 de septiembre. Y el Museo del Mercosur, que fue creado hace 11 años y que fijamos el año pasado. Es el único museo del arte contemporáneo itinerante que hay en el Mercosur. Hoy es un día muy especial, yo estoy en Santa Fe, porque el pueblo mío, esperanza cumple de mi familia. Capitán de la Fundación de Agricultura, primer colonia agrícola organizada del país, en 1856. Hoy es el aniversario y se hace un monumento bicentenario, se está inaugurando allá. Y bueno, pero teníamos esta charla y tenía que estar presente acá en las actividades del 1 de septiembre. Para nosotros es un honor tener a Mazzaroli, pronuncié bien el nombre, pero ya aprendí. El año pasado cuando ganó un concurso, se ponía en los pedidos, Mazzarren, 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 Mazzarren. Y bueno, fue un honor conocerlo dentro del marco de un concurso que hacemos hace 18 años. El Salón Mercosur Internacional de Ojanesta Borda, de humor gráfico, caricatura e ilustración. En el marco de ese salón él participó con una obra y un jurado, después encabezado por Rombro Garrutis. Eran 10 jurados, gente de tango, que fue con temática tango, le dio el premio en caricatura. Y el premio consistía en una exposición que se hace en el mes de septiembre. El día, se inauguró el 4 de septiembre, el día de esta ley. Bueno, hicimos una inauguración y quedamos a hacer hoy, no pensamos que iba a llover, esta charla. Donde iba a presentar los 30 años, así que tiene 40, Mazzarren, 40 años de carrera, de dibujante. Y 30 con esta serie, presentó el interior de la voz, día a día. Y que bueno, culminó con un libro editado, Capo. En la edición Los Duendes, y presentado en la Biblioteca Nacional, y te giró el primer premio. Por los espacios que acaban los responsables de un escrito fabuloso sobre esta muestra. Bueno, les agradezco la presencia, el día lluvioso, y bueno, acá los dejo con los dos responsables, y la historia de Juan Morelta. Y la responsable. Gracias. Gracias.